¡Muy bien! ¡Ahí está, papá! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Fue muy bueno! ¡Qué lindo verte después de tanto tiempo, amigo! ¡Qué grande, Dani! ¡Te juro! ¡Te juro que muchos fanáticos preguntaban si estabas vivo! Si no me mordió un tiburón, ¿no? ¿Dónde qué carajo estaba? ¿Viste que reaparecí de las cenizas? La gente está viendo. Para los desmemoriados que por ahí no lo reconocen, que yo creo que estás igual. Johnny Way en vivo con nosotros. ¡Qué grande! ¿Qué iba a estar igual? ¿Pasaron cuántos años, Dani? ¿Ya un montón? Sí, ya era 2007, 2008. Ahora vamos a hablar de todo eso, porque desapareciste en un momento. Así es, estuve afuera, ni siquiera redes sociales. ¿Viste que la red social la vería ahora hace, nada, dos meses? No tenía nada, nada con el personaje. Nunca, nada. Nunca hice nada con el personaje después que me fui. Sí, vamos a hablar de todo eso, para que la gente también se entere un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!